Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Martes 15 de junio, estamos ya en el túnel que nos lleva a ese inicio de US Open el próximo jueves y hoy vamos a empezar con los especiales del US Open, hablando sobre todo del campo y de algunos detalles que hemos ido contando en Tengolf y otros que aún no hemos contado y que yo creo que van a ser muy interesantes para empezar a calentar motores sobre lo que se nos viene encima en Torre y Pines esta semana. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o avión. La culpa es del indio. 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 Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Bienvenidos a todos a esta bola provisional especial, especial de grande, de Mayor y en este caso de US Open. Ya saben que siempre las semanas de Mayor son muy especiales, siempre es muy especial cómo se preparan los campos, pero siempre cuando está de por medio la USGA, pues todavía sí cabe un poquito más. Y eso es lo que vamos a tratar de contarles hoy, ¿no? O indagar más o profundizar más en cuál es el plan de la USGA, qué es lo que nos vamos a encontrar en el US Open esta semana. David Durán, muy buenas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero ¿por qué tratas de engañar a nuestros sufridos y pacientes oyentes? ¿Por qué los tratas de engañar? No vamos a hablar de US Open esta semana. Vamos a hablar de fútbol, de la Eurocopa. Es verdad, joder, es verdad. Vamos a hablar de fútbol y de la Eurocopa. ¿Y por qué vamos a hablar de fútbol y de la Eurocopa, Alejandro? ¿Por qué? Porque somos españoles. Y en España lo que hacemos es hablar de fútbol cuando está una Eurocopa por medio. Y en general, en todo momento. Así que, déjate de leches. Es verdad, es verdad. Además, te digo una cosa, David, que es que el nombre del podcast va al pelo, ¿sabes? Porque más de una bola provisional tuvo que tirar Morata ayer, después de alguno de sus disparos a puerta. Porque la verdad es que sufrimos, ¿eh? Sufrimos ayer con el fútbol, ¿eh? Valga esta pincelada, pero sufrimos ayer con Suecia, con ese empate a cero que nos dejó un mal sabor de boca, con una buena selección. También habríamos necesitado a algunos, al superintendente de la USGA, para supervisar el césped de la cartuja. Tampoco habría venido mal, ¿verdad? En un momento dado, parece que, oye, que esto acaba aquí. Por supuesto, obviamente esto es una broma. Pero sí, sí, sí. Parece increíble, ¿no? Que en 2021 todavía exista la posibilidad de presentar un campo tan espantoso, un patatal, donde además se supone que va a jugar una selección que quiere tener el balón y demás. Pero es increíble, es que me sorprende muchísimo. Ya no se ven campos así. Y resulta que en una Eurocopa y cuando vas a jugar a España en tu casa, vas a jugar en tu casa, ocurren este tipo de cosas. Todavía ocurren, ¿eh? Todavía ocurren. Y al final acabarán echando al último becario que ha entrado en el cuerpo de jardineros, ¿eh? Ya verás. El asunto es que... Que es que hacía calor. Es que hacía calor en Sevilla, claro. Y nadie se lo esperaba en junio. Nadie se esperaba que hiciese calor. Sí, sí, sí. Le ha pillado a todo el mundo por sorpresa y es lo que hay. Bueno, pues, en fin, veremos a ver cómo se sobrepone la selección a ese empate. Veremos a ver qué pasa el sábado. El sábado volveremos a hablar de fútbol. Como, bueno, el sábado no, el domingo. El domingo, sí, será la última jornada del US Open. Estaremos todos nerviosísimos porque va a haber tres españoles para ganar el US Open. Porque somos españoles. Pero hablaremos de fútbol. Hablaremos de España, hablaremos de Polonia. Ah, carpetazo, carpetazo, carpetazo. Que realmente, como tú decías, como tú bien decías, David, en cuanto a la presentación del campo, no va a haber ningún problema en este US Open. Más bien, al revés, ¿no? Es lo que todo el mundo está diciendo, es lo que nos cuentan. Absolutamente impecable la presentación. Duro, por supuesto, pero no extremo. No al límite. Es más, yo diría que hasta por los comentarios que van llegando, diría que está uno, dos palmos de dificultad por debajo de Winged Foot del año pasado. Los palmos los pides en el rap, ¿no? Sí, exactamente. Y en longitud de Pat. Sí, no, a veces pasa, ¿eh? O sea, es un ciclo que suele repetirse en el US Open. Después de una preparación de campo muy severa, incluso polémica, como ocurrió en Cineco Hills, ¿te acuerdas? Sí. Pues la siguiente edición siempre templan un poquito más las gaitas. Y también ha ocurrido en este caso, ¿no? Perdón, Cineco Hills. Winged Foot, que lo tenemos ahí al lado, como quien dice, el pasado septiembre. Y, vamos a ver, nadie espera encontrarse un campo, una bicoca, ¿no? Para un jugador, pero está duro, está potente, está sólido, está difícil, pero no es, o por lo menos no se están llevando todos los titulares pues lo que ocurrió la semana de Winged Foot, ¿no? El rap, no sé qué, la selva aquella. Sí, larguísimo el campo. Larguísimo y demás, ¿no? Es lo que es, un US Open, pero un pelín, efectivamente, como tú bien decías, un pelín más moderado, ¿no? De tal manera, también esto va un poco en la línea de la US RAN, digamos, en los últimos años, aunque con sus picos, ¿eh? Pero sí ya lleva tiempo, años, hablando de la búsqueda de otro tipo, ¿no? De preparación de campo, incluso de diseño de campo, ¿no? Entonces esos rediseños que se hacen y que el US Open, o la US RAN en este caso, perdón, supervisa, ¿no? Para futuras sedes, incluso de campos centenarios, ¿no? Si no se busca el drama por el drama, ¿no, David? Exacto, se está buscando otro tipo de filosofía, ¿no? Manteniendo siempre esa línea de, señores, vienen ustedes aquí a jugar el campo más difícil del año, ¿no? Esa línea no la van a perder, ya lo hemos explicado mil veces, pero sí que van a buscar otras fórmulas quizá un pelín menos agresivas, vamos a decirlo así, para entendernos todos, ¿no? O llegar al mismo lugar, pero por distinto camino, ¿no? Si podemos entenderlo también así, quizá con el paso de las ediciones vamos a ver campos menos supravitaminados, y ahora me estoy refiriendo más al RAF, ¿no? Sí, sobre todo al RAF, ¿no? Sí, y que se tienda más a, bueno, a rediseños que busquen un poco la, bueno, el origen de aquellos campos, ¿no? Y más apoyados en, bueno, en el paisaje natural, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Más así, un poquito más asilvestrado, ¿no? Al modo un poco aquel de Pangers en 2014, ¿te acuerdas, Alejandro? Sí, 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 sí. Que ya se habló mucho de aquello, y de hecho Pangers, que es ya desde hace tiempo el nuevo cuartel general de Agusga, entra en la rotación de manera incontestable. O sea, Pangers, a partir de... En 2024 se vuelve a jugar. En 2024 se vuelve a jugar, y a partir de ahí, de 2024, el otro Pangers ya va a ser una referencia cada cinco años, prácticamente. Se estima, bueno... Al estilo de San Agus, ¿no? Prácticamente se ha confirmado. Sí, sí, sí. Pangers va a ser una, se le fija en la rotación, cada cinco años aproximadamente. Quizás sean seis, ¿vale? Sí, sí. Pero cada cinco o seis años se va a jugar en Pangers siempre. Sí, y bueno... Después me imagino que irá marcando un poco los resultados que se vayan viendo, ¿no? Porque, obviamente, la Agusga, lo que no quiere es que se gane con resultados demasiado bajos, ¿no? O con mucho bajo par. O sea, eso, evidentemente, todo está pensado para que el campo sea muy difícil y que al final, pues, acaben quedando uno, dos, máximo tres jugadores bajo par, ¿no? Entonces, si en la búsqueda de esa nueva filosofía encuentran ese equilibrio perfecto, ¿no? Entre dificultar a través del diseño, sin, como tú dices, ¿no? Sin meter demasiada superficialidad... Bueno, superficialidad no es la palabra, ¿no? Sin meter demasiado elemento externo, ¿no? Demasiado factor externo, que la naturaleza mande más. Si consiguen con eso ese equilibrio que buscan al final, de que el campo sea muy difícil, pues será perfecto. Si no, siempre veremos, ¿no? Yo creo esos un poquito pasos adelante y pasos atrás, ¿no? Sí, bueno, a ver, Agusga siempre se va a guardar esa carta en la mano. En un momento dado de... No le va a temblar el pulso, ¿no? Ahora, la verdad, de complicar un poquito más el campo de la manera que sea, ¿no? Porque, efectivamente, forma parte de su filosofía. No quieren ganadores en menos 20. Aunque a veces no lo digan así, claro, luego realmente sí lo están diciendo. O sea, no quieren... Y, mira, hay declaraciones a lo largo de estos meses, ¿eh? Bueno, de John Bodenhammer, ¿eh? Se llama, que es el encargado del setup, ¿no? De la Agusga para los US Open, ¿no? Para el US Open masculino, concretamente, ¿no? Y son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en algunas de estas declaraciones, pues él reconoce que siempre, que sí. O sea, que la Agusga siempre está, no buscando un resultado concreto, pero sí, digamos, una zona de resultado, ¿no? Y, hombre, él viene a reconocer que en un momento dado, ese escenario que nos sitúa en un ganador en torno a menos 5, ¿vale? Y luego dos o tres jugadores más bajo par, y que el par, digamos, del campo sea puesto sexto, séptimo, una cosa así, le gusta, le gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Que tampoco... El tema está ya de las masacres y tal. Bueno, pues que evidentemente se quieren ir alejando de ellas, aunque a veces volverán a patinar. Sí, porque habrá cosas que no puedan controlar, como ocurrió en Sineco Giles, a veces, ¿no? Se les puede ir, pero que no es la tendencia. La tendencia es más bien al contrario, ¿no? Y, de hecho, Bodenhamer ha especificado algunas cuestiones sobre Torrey Pines, sobre el US Open de Torrey Pines de esta semana. O sea, refiriéndose ahí, creo que es muy interesante, a que ellos, a la hora de preparar el campo, están contando con el viento, que suele soplar ahí, pegado al mar, ¿no? En San Diego. Sí, el más habitual, sí. Con el viento y con que realmente no llueva mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en la época no suele hacerlo. Claro. Ellos están contando con eso. Y entonces especificado, si luego resulta que no sopla el viento y que llueve, pues nosotros no vamos a retorcer hasta el absurdo el campo para que no haya un ganador en menos 15. Claro. Y da por hecho eso, ¿no? Que si eso no ocurre, pues incluso algún jugador, el ganador, podría irse, no a menos 15, pero sí a menos 11, menos 10, menos 12, ¿no? Que podría ser, y que no van a retorcerlo hasta el absurdo, ¿no? Que creo que sí, bastante interesante. Es muy interesante, porque lo que estás contando básicamente, David, es el plan de la USGA para el US Open. El plan que tienen en la cabeza para el US Open, no solo este, no solo este 2021, sino de aquí a la próxima década, o las próximas dos décadas. Evidentemente puede cambiar, pero eso es lo que piensa a día de hoy. La USGA sobre el US Open. Digamos, más o menos como lo estamos desarrollando ahora mismo ya, Alejandro, digamos que hay un plan general, ¿no? Una filosofía, vamos a llamarlo así, más que plan, y luego ya habrá un plan concreto para cada sede, cada año concreto, ¿no? Claro, dependiendo del campo. Sí, entonces el plan concreto para este año es muy interesante, ¿no? Pues porque, por ejemplo, explica Bodenhammer que el RAF en calle, ¿no? El RAF de calle, el RAF que protege las calles, no va a ser, ni mucho menos como el de Winfoot. De hecho, en Winfoot se fueron, me parece que fueron hasta 7 pulgadas, ¿no? De longitud, el RAF. Sí. Sí, rondando, rondando. Y aquí se pretende que esté entre las 3 y media a 4 pulgadas. Quizá un poquito más, 4 y media. Y, entre otras cosas, él explicaba que es que la hierba es distinta a la de Winfoot. Esta es más hikuyu y que es muy dura, ¿no? Es más dura, más densa, es más difícil de pasar el palo a través de ella, claro. Exactamente. Y no podían poner un RAF tan alto porque entonces, exacto, podríamos caer ya en... En el absurdo. En el absurdo un poco, ¿no? Sí, sí. Y en cuidado alguna luxación de muñeca para intentar sacar la bola. Sí, sí, exacto. Sí, esos son los matices, ¿no? Que tú comentas que en función de cada campo pues van a ir tomando una serie de decisiones, ¿no? En función de, pues eso, de la hierba que tenga ese campo, de cómo sople el viento, de cómo sean los grines de movidos también, ¿no? En el campo en cuestión o de grandes o de pequeños. En fin, que todo eso es lo que va a ir determinando la preparación de cada campo, ¿no? En cuanto a Torrey Pines, David, si quieres, nos metemos en harina de Torrey Pines de esta semana. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que se pasen por la web, que se pasen por Tengolf y que... Eso como norma general, ¿eh? Pero ahora, concretamente, por un reportaje en el que hablan Miguel Cabrera Bello, o escriben en este caso, Miguel Cabrera Bello, Alberto Calvo y Peyo Iguarán. Miguel Cabrera Bello, evidentemente, es el hermano de Rafa y su caddy desde hace ya mucho tiempo. Peyo Iguarán está trabajando esta semana de nuevo con Francesco Molinari. Han vuelto a trabajar juntos y está allí en el US Open. Y Alberto Calvo también está en el US Open con Guido Miglio. Tres caddies españoles que nos cuentan desde dentro, vamos, más dentro, es imposible, cómo está preparado este Torrey Pines. Es decir, qué US Open nos vamos a encontrar, cuáles van a ser las dificultades, por dónde puedan dar el resultado ganador, cuál va a ser la estrategia desde el T, dónde van a ser los puntos más conflictivos, qué pasa con los pares 5, con los pares 4, con los pares 3. en definitiva, realmente es un análisis muy completo, muy interesante, es una especie de informe casi, ¿no?, de lo que nos... Sí, los tramos más difíciles del campo, aunque eso un poco también lo conocemos ya por el Farmer, ¿no?, los que sigan semanalmente la competición y hayan visto el Farmer muchas veces, ¿no?, por ejemplo, pues se acordarán. Y luego hay algunos detalles, Alejandro, que a mí me inter... o sea, me parecen especialmente interesantes. que también es en el Farmer, ¿no?, pero bueno, tratándose de un US Open, pues se reaza un poco a estos puntos de interés. Y es, por ejemplo, el hecho de que... y ahora sí ya se va a entender, y es el hecho de que esta semana, especialmente más incluso que en el Farmer, a los jugadores puestos a fallar desde el T, les interesa más ir a los bankers que al RAF. Pero mucho más, ¿eh? ¿Por qué? 100 a 1, vamos. Básicamente, 100 a 1. vamos a evitar el RAF y vamos a casi... En algún caso, hasta no decimos, evidentemente, que vayan a buscar el banker, pero que si van a fallar por un lado, que fallarán por el lado del banker. Vamos, van a intentar fallar, no por el lado donde no haya banker. Sí, exactamente, ¿no? No es que nadie apunte allí, pero sí, o sea, si de alguna manera puedes ajustarte para... Bueno, pues como siempre se dice, ¿no?, tener también en cuenta dónde está el lado bueno para fallar, Bueno, pues el lado bueno en Torre y Pines esta semana son las trampas de arena. Sí. que vamos a ver a muchos jugadores desde la arena. A mí esto me parece un defecto de diseño, y en concreto de rediseño, o sea, hay que recordar que Torre y Pines se rediseñó, lo rediseñó Rhys Jones en 2001, sí, y a mí esto me parece un error básico, digo, en un campo para competiciones de este nivel, y ya no estoy hablando solo de US Super, sino de un torneo cualquiera del circuito europeo. Quizá no todos, pero yo creo que los bankers en un momento dado deben penalizar más, sinceramente, y lo que ocurre en Torre y Pines en muchísimos casos es que el talud del banker prácticamente ni lo huelen ni lo huelen estos jugadores, ¿no? Otra cosa serías tú, Alejandro. Yo es que para empezar le doy atrás y no la saco del banker, pero sí es verdad que efectivamente como dices, David, el talud es bajo, con lo cual no les impide meter un hierro 6, un hierro 5, un hierro 7 y llegar tranquilamente a green. Exacto, en 9 de cada 10 ocasiones al final se las pueden arreglar para tirar a green sin demasiados problemas estos jugadores, claro, evidentemente, ¿no? Ese es el primer detalle importante. Yo creo que es un detalle muy interesante, ¿no? Sin ninguna duda, ese ténganlo en cuenta, o sea, van a ver a muchos jugadores en los bankers esta semana, ni lo duden, pegando segundos golpes desde la arena. El otro detalle importante, David, yo creo, o una de las claves también va a ser esa dureza de las calles. En febrero, obviamente, está más mojado, está más pesado el terreno, con lo cual las calles no ruedan tanto, sin embargo, ahora en junio están muy duras, muy firmes, es lo que está destacando todo el mundo, incluso, incluso, nos cuentan nuestros tres cadis españoles en ese informe que la USGA medita, todavía no lo tiene totalmente decidido, pero medita pasar el rulo a las calles, no a los greenes, que por supuesto se lo van a pasar, claro, sino pasar el rulo a las calles para todavía apelmazar más y hacer que estén más duras. Esto va a ser un factor muy importante, David, esta semana. Sí, sí, tengo que ver esa foto de los russos usando por las calles, impresionante. Pero bueno, que no es ninguna tontería, que se está comentando allí, de hecho, hay algunos empleados, ¿no? Sí. Empleados del mantenimiento en Torrey Pines que están trabajando esta semana, concretamente mexicanos, que lo han contado, que lo están contando, o sea, que han contado ese pequeño secreto, vamos a decirlo así, que tampoco es que sea un secreto, ¿no? Pero bueno, es muy curioso, ¿no? Porque ahí sí que ya hay una intención clara de la usa, ellos quieren que sea así, que ocurra así, ¿no? Y esto abre muchas posibilidades o abre algunas posibilidades que hay que contemplar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que a mí, por ejemplo, de entrada siempre va a tener ventaja a los grandes pegadores y sobre todo los que vayan rectos. Aquí no hay duda, siempre ocurre y está clarísimo, ¿no? Pero el hecho de que corran mucho las calles, pues yo creo que meten en la ecuación a muchos, a estos jugadores que van muy rectos y que no hacen tanta distancia, ¿no? Pero que en este tipo de fairways, ¿no? Tan duras, si la ponen en el sitio, van a tener luego de segundos tiros más razonables, ¿no? Para poder, aunque siempre tengan un palo en un momento dado más largo, ¿no? Que el pegador, van a entrar ya, digamos, en un tramo, ¿no? Técnico donde puedan realmente hacer frente, ¿no? A los grandes pegadores, Digamos que Torre y Pais no va a estar largo, no va a estar muy largo, es un campo largo, pero no va a estar muy largo. Que un pegador tipo Brendan Todd, para entendernos, ¿no? Que a lo mejor en otro Torre y Pais tendría un hierro 5 en las manos para pegar a Green, ¿eh? Si ahora tiene un hierro 7, bueno, se puede defender mejor en un momento dado, Sí, claro, sin duda, sin duda. Y eso es lo que va a ocurrir siempre y cuando, obviamente, insistimos siempre, esté en calle. Si no está en calle, pues ya empiezan los problemas, ¿no? Pero si un jugador está en calle y es recto, a poco que la bola le ruede, más o menos, y le va a rodar, porque las calles van a estar muy duras, pues obviamente va a tener palos más cortos, lo cual, oye, ayuda, ayuda a, como dice David, a ese pegador más corto, ¿no? Que se puede defender mejor, con lo cual, se abre más el abanico. Sí, porque además, en un momento dado, también los grandes pegadores tienen más posibilidades de cruzarse las calles, ¿no? En un momento dado, ¿no? Claro, claro, también hacen más rodada por el suelo. Es casi lógica, ¿no? También hay otra gran verdad, ¿no? Vamos a ver mucha madera 3. Exactamente. O maderas 5, en estos grandes pegadores, ¿no? Eso sí. Porque van a tener, ellos van a tener ese recurso en un momento dado, Van a hacer la misma distancia que otro jugador con el driver, ¿no? Bueno, en fin. No, ese detalle es importante, ese detalle es importante, David, que para ir situando a los oyentes de bola provisional, ¿no? Sobre el US Open. Vamos a ver mucha madera 3, no se extrañen, Por ejemplo, ayer mismo, el propio Phil Mickelson decía que que él va a utilizar más desde el T, más veces la madera 2 que tiene, que también le llaman mini driver, depende de, bueno, es como él le denomina, ese mini driver que se hizo para el PGA Championship y que también le funcionó, bueno, pues que va a pegar más veces esa madera 2 que el driver, para que se haga una idea, pues, de que efectivamente la distancia no va a ser clave esta semana en Torrey Pines. Sí, exactamente, que tienes más otras posibilidades, ¿no?, desde el T, en ese sentido, ¿no? A mí también me parece muy interesante el hecho de que sea un campo, sea un campo donde también está explicado, ¿no?, en este artículo que de verdad es muy aconsejable, ¿no?, porque es que te dejan las cosas muy claritas de lo que nos vamos a encontrar esta semana, ¿no? Bueno, decía que me parece muy interesante el hecho de que no ocurre siempre, que desde el T, tanto los grandes pegadores como los menos pegadores cojan el palo que cojan, van a, normalmente vamos a ver cómo cogen o eligen la misma línea, la misma línea de tiro, que esto tampoco es habitual, ¿no?, ¿por qué? Bueno, pues que Torrey Pines, para empezar, no tiene esos dobles tan marcadísimos que los grandes pegadores pueden saltarse, ¿no?, y conseguir ventajas brutales, ¿no?, de distancia, Es muy recto, ¿no?, Torrey Pines, para entendernos, es muy recto, o bastante recto, ¿no? Sí, entre que es recto y que además el corto del RAF no predispone tampoco a saltarte el poco o dos veces que haya, porque está pensado de esa manera para que no sea sencillo, bueno, pues realmente será curioso, aunque realmente luego en las retransmisiones este tipo de detalles es muy difícil apreciarlos, ¿no?, o sea, ¿qué línea de tiro están cogiendo realmente, ¿no? Pero bueno, en otras ocasiones sí se ve y no deja de ser muy interesante, ¿no?, que al final, pues eso, ¿no?, un pegador mediano o menor está eligiendo la misma línea de tiro que Dustin Johnson, ¿no?, no deja de ser muy curioso. Sí, sí, ese detalle es importante, hemos hablado de la estrategia, digamos, desde el TI, hemos hablado de las calles, hemos hablado de los bankers, del RAF de calle, vamos a hablar de los greeners, que evidentemente van a jugar un papel fundamental, de hecho, bueno, hay casi una unanimidad en que el resultado final del ganador en este US Open se va a decidir o va a estar en función de la dureza que tengan los greeners, como la USGA realmente quiera poner muy, muy, muy firme los greeners, obviamente el resultado se va a resentir. A día de hoy los greeners están relativamente receptivos y entiéndannos, estamos hablando del US Open. Están duros pero no imposibles, ¿no? Eso es. Duros pero no imposibles y no los están mirando con malos ojos los jugadores, o sea, si se mantienen así y luego también hay que contar que en la intendencia del torneo, allí en Torre y Pais, el comentario que hay, que por algo habrá surgido y alguien lo habrá filtrado de alguna manera, es que la USGA no va a apretar demasiado por ahí. Es decir, que van a intentarlo mantener como están ahora, a martes, digamos, duros, peleones, pero no imposibles, sin buscar el drama por el drama, un poco también la línea de lo que estábamos contando. Bueno, eso, que no deja de ser interesante, ya veremos también, ya veremos también que no se le vaya la pinza. Sí, depende de los primeros resultados, jueves y viernes, en fin, que saben que siempre tienen margen de actuación la USGA, pues para apretar las tuercas a un campo o no apretarlas en función de cómo vayan los resultados. En cualquier caso, los greenes van a ser fundamentales, ¿por qué? Porque alrededor de green, el RAF alrededor de green sí que es una selva, sí que es salvaje, o sea, ahí sí que no ha habido medida, digamos, entre comillas, en la USGA, ni piedad. Fallar green supone tener un serio problema, es muy fácil que la bola se te quede en un RAF pues realmente incontrolable, ¿no? Y mucho más si encima los greenes están duros, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola, greenes muy duros significan que va a ser muy difícil cogerlos y cuando los fallas, pues evidentemente la recuperación también se hace todavía más difícil porque es muy difícil darle freno, ¿no? A la bola alrededor de green con un RAF tan alto, así que ahí van a andar. Precisamente por eso, precisamente por eso la busca quiere mantener ese equilibrio. Ellos han decidido poner un RAF bestial alrededor de los greenes, bestial, tan bestial que hay veces que en zonas donde normalmente siempre es más fácil encontrar la bola porque ha llegado con algo más de control, ¿no? Y sobre todo, bueno, en fin, que voy a contar alrededor de los greenes, normalmente siempre es un poco más fácil encontrar la bola que en un fairway, cuando no has cogido calle. Pues no, pues no, realmente hay jugadores que están teniendo problemas para encontrar la bola, ¿no? En unos metros cuadrados porque dejas de verla y claro, ya es toparte con ella, ¿no? Como quien dice, ¿no? Evidentemente luego en competiciones eso no ocurre porque hay más, hay de todo, ¿no? Pero en la vuelta de práctica sí que se han encontrado con algún problema. Entonces, claro, si tú ya has decidido usar esa carta, ¿no? La del RAF brutal alrededor de green, tampoco puedes poner unos greenes de cemento, ¿no? Porque es que ahí sí que vamos de drama en drama y de vueltas de cinco horas y media en vueltas de cinco horas y media. Claro, claro. Es un espanto. Entonces, lo dicho, ¿no? Son greenes duros, US Open, pero no imposibles. De hecho, a los jugadores no les está... No les está sorprendiendo. No están demasiado obviados con el tema de la dureza de los green. Sí. A ver, yo creo que al final la conclusión, David, que saco de todo lo que nos han contado, de lo que se está escuchando, de lo que se sabe y demás cosas que se irán sabiendo, ¿no? Me imagino durante las próximas horas, pero de lo que ya sabemos, la conclusión es que la USGA realmente quiere premiar al que juegue bien. O sea, quiere que el tío que vaya recto y que vaya a calle que tenga su premio, que la calle ruede, que tenga un tiro más corto y que después el tiro a green, si pega un buen tiro a green, sea suficientemente receptivo el green como para que se pueda dejar una opción de verde porque hay que recordar que los greenes de Torripine son pequeños. Y, al contrario, el que juegue mal, que se forre. El que juegue mal, el que vaya torcido, el que no coja un green, pues se va a forrar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que el que vaya bien y pegue un tiro a la bandera, como tiene que tirarlo, obviamente, pues que esa bola se quede en green. No que porque aquello, como tú dices, Zadid, muy bien explicado, es cemento, pues es que es imposible dejarla aunque pegues el tiro de tu vida. Sí, sí, sí. Un poco es la... Bueno, lo que ha hecho siempre la USGA, pero con un matiz, ¿no? La... Tú has dicho, tú literalmente has dicho que el que juegue bien tenga premio, ¿no? Digamos que el matiz antes, o en muchas ediciones del US Open, ha sido no el que juegue bien, sino el que juegue perfecto, que es distinto, ¿no? Claro. Una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar perfecto. La USGA prácticamente en muchos US Open, o su filosofía ha sido la de no, 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 aquí va a jugar, aquí va a ganar el que gane perfecto o sí, el que roce la perfección y encima tenga suerte, ¿no? O sea, porque es que, además siempre lo hemos dicho, ¿no? En golf siempre hace falta ese plus de suerte, ¿no? El ganador siempre tiene dos momentos de tremenda suerte, ¿no? Eso es así, eso es así. Ese es el matiz, quizás, ¿no? De tal manera que también se abre un poco el alánico porque el grupo de los que juegan bien siempre es más amplio del que el grupo de los que juegan perfecto, que al final es uno, dos o tres, ¿no? Exacto. Y al que, como tú dices encima, le tiene que acompañar mucho la suerte en esas condiciones, ¿eh? Cuando las condiciones son extremas, pues depende también un poquito más de la suerte. Mira, la suerte, por ejemplo, Alejandro, va a ser el azar, el puro azar, va a ser muy importante esta semana en un punto en cuestión y es, en un punto muy concreto, perdón, y es el del razo de calle porque nos cuentan y ahí está, ¿no? En ese artículo también que hay como parches, ¿no? A ver, vamos a explicarlo. No parches, parches, sino que hay zonas del razo de calle donde te encuentras el razo un pelín más seco y hay... Y es más jugable. Exacto, y hay posiciones según donde esté la bola, que puede ser un metro más para allá es un espanto y un metro más para acá te las puedes arreglar para hacer 170 metros incluso, ¿no? Para adelante. Más de 150 metros, sacarla e intentar algo, ¿no? Intentar llevarla por allí, ¿no? Llevarla por allá cerca de Green, incluso a Green, ¿no? Y ahí sí que es puro azar, realmente. Es un bote que dé para acá, un bote que dé para allá y son zonas que son... Es un poco aleatorias, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Así que... Sí, es importante. Ese matice es importante porque va a incidir, va a incidir. Claro, si fallas muy pocas calles, si fallas muy pocas calles y las que fallas tienes la suerte de ir a estas zonas, pues... Pues ni te enteras. Vas a estar ahí para ganar el US Open. Claro. De todos modos, David, con todas estas piezas sobre la mesa, ¿a ti qué te dice el pálpito en cuanto a la tipología de jugador que puede salir beneficiado esta semana o que tiene más opciones de ganar esta semana? Yo a bote pronto, te digo, a mí a bote pronto lo que me dice es que al final evidentemente tiene que ser un jugador que vaya recto, eso es obvio, eso es de cajón, o sea, un jugador que no vaya recto esta semana no tiene opciones de ganar el US Open porque no hay manera con este RAF de dejarla cerca con estos grines tan pequeños. Pero, dentro de que evidentemente el jugador tiene que ir recto, yo diría que va a ser un US Open muy de segundos tiros, muy de hierros a green, ¿no? El que esté más fino con los hierros, ¿no? Sí, 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 indiscutiblemente, ¿no? Por supuesto que sí. Y luego está Barraison de Chambó, claro, que si dio ese espectáculo en WinFood desde aquel RAF, o sea, esa capacidad que tiene él, ¿no? Para atacar las bolas cuando está en el RAF, claro, es otra cosa, ¿no? Si él tiene su semana, parte con ventaja, pero es que estamos un poco yendo a lo de siempre, es que los pegadores, los grandes pegadores, si están en forma, van bien, siempre tienen ventaja, así que no le den más vueltas a esto porque es como decir, tú sabes que dos más dos son cuatro, Alejandro, lo he estado viendo ayer por la noche en casa y dos más dos son cuatro, ¿lo sabías? Bueno, pues está claro, el pegador siempre tiene ventaja, sí, 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 eso está claro. El pegador, cuando está fino, cuando está bien, prepárate, prepárate, claro, es así, es así, no tiene más misterio. O sea, los grandes pegadores, los buenos jugadores que pegan fuerte a la boda, porque luego, si luego no tienes habilidad también, pues para pagar esos huechecitos, para dejarla cerca y tal, pues... Sí, pero estamos hablando todos de un gran nivel entre todos, o sea, de grandes jugadores todos, de muchísimo nivel, y cuál es el aspecto del campo que puede premiar más, ¿no? Y en este caso... Sí, lo que sí es verdad es que da la sensación de que esta semana se abre un poco el abanico a jugadores, a ver, ¿qué tipo te podría decir? Sin meter mucho la pata. Pues a Brian Anser, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de jugador que va rectito, muy ordenado, que pega muy bien los hierros, muy, muy bien los hierros. Jordan Spence. Jordan Spence, sí, lo que pasa es que Jordan Spence no es precisamente un jugador rectito. No es muy recto, pero hombre, le está pegando más recto últimamente, pero sí, sí, es verdad que no es el tío más recto del planeta, pero sí es cierto que, por ejemplo, es un jugador al que le suele rodar bastante la bola en calle. Sí, pero Jordan Spence entraba en la ecuación porque es un crack del golf, ¿no? Sí, estás hablando de otro escalón, sí, tienes razón. Estamos hablando de un perfil para esta semana, ¿no? Sí, Molinari, ¿no? Quizás, Francesco Molinari, ¿no? Sí, ese tipo de jugadores, Francesco Molinari, si llegas en gran momento, ¿no? O si lo recuperas esta semana, ¿no? Vamos a esperar. Pues ese tipo de perfil a Brian Anser creo que es un buen ejemplo. Sí, es un ejemplo magnífico. Muy ordenados que pegan muy bien a los hierros, ¿no? Pues creo que... Bueno, que hay que contar con ellos. Mira, en ese perfil metería a Rafa, ¿no? Claro, Rafa Cabrera, sí, sí, sí. Que si tiene su buena semana, si encuentra su estándar elevado de juego, y ya lo hemos visto, ¿no? Lo ha enseñado, ¿no? En algunas vueltas de un tiempo a esta parte, bueno, pues es un jugador que en este US Open tendría más opción que en otros. Sí, y con lo bien que está pateando, además, ¿no? Si consigue adaptarse también a estos greens de Torrey Pines, igual de bien que está pateando en semanas atrás, pues hay que contar con él, porque prácticamente, al ser los greens pequeños, pues prácticamente cogiendo greens se tiene casi una opción de una opción de Verdi, ¿no? Esa es la la realidad, o sea que sí, es un perfil, sí, es más abierto que nunca, ¿no? O que en otras ocasiones, ¿no? Se les abre esa vía a ese tipo de jugadores, o digamos que los grandes pegadores que estén entonados van a encontrar, digamos, otros frentes, ¿no? Contra los que tú luchas, ¿no? Que son este tipo de jugadores que les van a poder, que van a poderle mirar a la cara de tú a tú un poco más, ¿no? Digamos, Sí, por rematar el análisis de lo que va a ser esta semana el US Open, a priori, evidentemente, en cuanto a la preparación y lo que la USGA tiene en la cabeza, hay que comentar, David, que el tiempo parece que no va a ser un factor, se espera que haga buen tiempo, que no llueva nada, que no caiga ni una sola gota, de hecho, y el viento, pues, tampoco va a ser determinante, o sea, puede haber, pues, rachas máximas a lo mejor de 20, 25 kilómetros por hora, más o menos, ahí va a andar toda la semana, ¿no? Entre 10, 15 y 20, 25 kilómetros por hora los cuatro días. No parece que vaya a ser un factor súper influyente, no lo parece de momento en los partes, ¿eh? Vamos a ver. Sí, claro, esto siempre puede cambiar y hay que decir que... Sí, ya sabemos que el viento es traicionero, ¿no? Y de repente, en unas horas, el parte cambia, ¿no? Pero a priori, no. Pero a priori, parece que no, parece que no va a ser una cosa tremenda, que vaya a marcar, ¿no? Exacto, algo parecido a lo que ocurrió en Pebble Beach en 2019, ¿no? Que al final, pues el viento no entró en juego tampoco y... No entró mucho, no fue decisivo, por lo menos, ¿no? O completamente decisivo. Mira, estaba repasando aquí, en la línea de jugadores, pues mira, Tyrrell Hatton, me parece que es un buen nombre para esta semana. No es que llegue en su mejor momento, pero es que Tyrrell Hatton da igual, o sea, ese sí que está siempre en un buen momento. Yo siempre lo veo en un buen momento. Sí, sí, sí. Tyrrell Hatton me parece un buen nombre. Y tampoco hizo una mala semana la semana pasada, ¿eh? No, pero Brandon Grace es un jugador que sí que ha recuperado su mejor versión últimamente, cuidado como la ha hecho a rodar bien, Sí, sí. Cuidado como la ha hecho a rodar bien y además es un jugador que viene encendido, me apuntaría ese nombre también, por supuesto en el corte todos. Bueno, es un clásico, para eso estamos. Está clarísimo, está clarísimo. Para eso estamos. Sí, 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 sí. Vamos a ver, bueno, en fin, ya hemos hablado mucho de él y seguiremos hablando de él, pero vamos a ver también el rendimiento que ofrece Garrick Ego, ¿no? En esta semana, jugando como está jugando, viniendo de ganar y en fin, y como está jugando. Va a ser muy interesante, va a ser muy interesante verlo, la verdad. Sí, 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 y ver qué es capaz de hacer, pero bueno, que sí, que ese es el escenario y que, bueno, incluso, oye, has apuntado un nombre muy interesante, que es el mismo de Brendan Todd, cuidado con Brendan Todd, es un jugador que, hombre, yo sinceramente no lo veo ahora para ganar un US Open, pero es buenísimo ese jugador y cuando está fino con los hierros hay poca gente que las deje más cerca que él, si el campo no está muy largo, pues también es un jugador con el que hay que contar. Sí, 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 lo que pasa es que creo que él no viene en un gran momento, No, no, no está haciendo buenos resultados. No está haciendo buenos resultados, ha perdido, ha perdido bastante pie en el ranking mundial últimamente, digamos, hasta de dónde llegó. Sí, 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 sí. Sí, bueno, tiene ahí un octavo puesto en el Charles Schwab, que es bastante reciente y realmente es su único buen resultado en muchos meses, ¿no? Sí, por supuesto. Su único gran resultado, ¿no? Por supuesto que quiere decir de Morikawa, ¿no? Quiere decir de Morikawa, Morikawa, pero claro, Morikawa pertenece a ese estilo de jugador que tú dices que hay que meterlo siempre, ¿no? A Morikawa, a Coepka, tal, a John Ram, es que esos siempre son candidatos, claro. Claro, pero Morikawa es un gran ejemplo, ¿no? De ese perfil que se ha abierto más. Si a Morikawa ya lo estamos metiendo siempre entre los grandes favoritos, encima, esta configuración de US Open le viene bastante bien, le viene bastante bien para incluso dar más la cara ante los grandes pegadores, ¿no? Sí, para que haya menos diferencia. Efectivamente, Morikawa creo que es un gran... Y luego cuando has citado a Garrick Eagle, sí. Me ha venido enseguida el nombre de Morikawa, ¿por qué? Porque, claro, estamos hablando de, bueno, Eagle debutó en el PGA en los mayors, este no deja de ser solo su segundo mayor, pero es que estas cosas, esto sí que está cambiando mucho. Siempre ha habido grandes talentos, muy jóvenes, que han llegado y han dado la campanada, siempre los ha habido, pero yo diría que esto, este tipo de situaciones, ya se están dando más y se van a dar más, por esto que hemos hablado también tantas veces, de que ahora la gente llega mucho mejor preparada, ahora la gente ya en sus últimos años amateur dispone un equipo de trabajo en muchos casos, muy potente, muy bien configurado, muy súper profesional, que por ejemplo, en todo el tema este de la ansiedad, de jugar bajo presión y demás, llegan mejor preparados, es que están llegando mejor preparados, y Morikawa es el gran paradigma de todo esto, es que llegan y no tienen ningún problema, si se ven ahí arriba, van a intentar aprovechar la oportunidad, o no va a ser fácil quitarlos de ahí, lo demostró Morikawa, lo ha seguido demostrando, y creo que Ego va en esa línea, o sea, no pensemos, no pensemos que por el hecho de ser un recién llegado y tal, este tipo de jugadores se van a arredrar demasiado, o se van a arrugar, ¿no? No, 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 bueno, ya lo ha demostrado, es que ya lo ha demostrado, o sea, es que, sí, que decimos, no, es que es un US Open, a ver el US Open, los medios, si le puede más la presión, a ver, si no la puede la presión en su primer torneo del PGA Tour, ¿por qué le va a poder pesar? No, pero le podría pesar, le podría pesar, pero ya estamos, es que con Morikawa decíamos lo mismo, bueno, si ha ganado muy pronto, recién llegado al PGA Tour, que no tenía ni la tarjeta, ¿no? Pero boom, ha hecho su oportunidad, ya, pero los mayors serán otra cosa, no, no, los mayors no, al final, estos tipos, claro, están hechos de otra pasta, desde, desde, desde amateur, ¿no? Sí. Entonces, cuidadín. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, David, si te parece, dos detalles para ir despidiendo este, esta bola provisional especial, sobre todo centrada, centrada en el campo, dos detalles, salvo que tú quieras comentar cualquier otra cosa de, de, de la preparación del campo. De fútbol, de fútbol, de fútbol, de fútbol. Una cosa muy curiosa, que, que he leído en Tengolf, que, que escribías, y era precisamente esa, que, que, que el que pueda, además lo anunciamos ayer, ¿no? Lo avanzamos ayer, lo dejamos ahí en el aire, si pueden ustedes, apuesten a que va a haber playoff. Bueno, pues, es curioso, ¿no? Es curioso cómo están alineados los planetas, para que, pues, oye, ¿por qué no va a haber desempate precisamente esta semana, en Torrey Pines, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, 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 yo insisto en lo mismo, que, si alguien tiene ahí un dinerito que no sabía qué apostar, ¿eh? Y lo quiere apostar porque le, le quema en las manos el dinero, y es que me quema, me queman a mí los fajos de billetes en las manos, pues, no estaría de más apostar a esa, a esa posibilidad, de que este US Open se decida en un, en un desempate, ¿no? Bueno, lo explicamos en ese reportaje, ¿no? De una manera más o menos divertida, pero que son datos que están ahí, ¿no? Realmente, el US Open de los cuatro medios es el, el, el que más, a lo largo de la historia se ha decidido en un desempate, pero el que más, con mucha diferencia, por lo que sea, eso habría que estudiarlo más a fondo, ¿por qué el US Open se ha decidido muchísimas más? Mira, simplemente un dato, el US Open hasta el día de hoy se ha decidido 32 veces, en, en, el ganador se ha decidido en un desempate, 32 de 120, ¿eh? que son las ediciones que se llevan jugadas. Del British Open, del Open Championship, se han jugado ya 148, y solo ha habido 21, Es que la diferencia es muy bestia, ¿no? Es muy bestia. Y seguro, seguro que hay alguna razón, ¿no? Con qué tal. Bueno, pero el caso es que esos datos están ahí, y que al final de media, el US Open se decide en un desempate, cada 3,75 ediciones, y llevamos 12 sin desempate, ¿no? sí, Precisamente, una rareza. Desde el último, que se jugó en este mismo campo, ¿no? El que ganó Tiger a Rocco Mediate, 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 no sé. Mediate, sí, 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 perdón. No sé, yo durante muchos años decía Mediate, Rocco Mediate, pero sí, sí, Mediate. Bueno. Sí, desde ese playoff en 2008, no ha vuelto a haber un desempate en el US Open. Ha pasado tanto, que hasta ha cambiado la fórmula del desempate. Sí, y luego una curiosidad más, ¿no? Pero bueno, que está ahí, ¿no? Y es que nunca en la historia, nunca en la historia, nunca, desde 1860, nunca en la historia de los Mayors, se habían sucedido tantos Mayors, que no se resolvían, ganan por... Sin un desempate. Sin un desempate, exactamente. Sin necesidad de un desempate para saber el ganador. El récord estaba en 15, y ahora mismo llevamos 16, porque el último Mayors que se tiene un desempate, fue el que ganó Sergio Dallastin, curiosamente. en Augusta, en Augusta Nacional. Desde entonces se han jugado ya 16 grandes, y no ha habido desempate, y esto no había ocurrido nunca. En fin, insisto, un poquito de bromas, un poquito de veras, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Las estadísticas, digamos, nos llevan, nos llevan, o apuntan a que podría ocurrir, podría ocurrir, pero claro, también podemos tirarnos 80 años sin un desempate. Sí, sí, claro. Que eso de que las estadísticas están para romperlas, existe también. Es otro caso. Cabe la posibilidad. No, pero es verdad que en un deporte como el gol, es muy normal que lleguen al final, pues, lo vemos todas las semanas. Lo vemos todas las semanas, pero es verdad que es raro que los mellos, está pasando poco, es verdad, últimamente. Últimamente. Está pasando muy poco últimamente, y no era tan normal, ¿no? Sí. Pues un desempate siempre mola, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Hombre, molaría un español. Molaría, bueno, sí, yo me apunto a que haya un español, David, porque ya hay opciones que ganen. No, yo lo firmaría ahora también, yo lo firmaría ahora también, pero puestos a... Sí, una vez estás ya en el ajo, es durísimo. Déjate, 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 déjate de desempate. Molaría más si fuera 18 hoyos, todo hay que decirlo. Déjate de desempates. Sí, Bueno, el último no fue bien, ¿no? Sergio lo ganó, pero también perdió un British dolorosísimo, también Seve perdió un desempate en Augusta. No, déjate de desempate. No, no, apuestos a elegir, pues que gane con 8 golpes de ventaja, ¿no? Sí, que haya que esperar 17... No, por derecho no, por derecho no, con 8 golpes de ventaja. No, cuando digo por derecho es que le pegue recto, vamos, a la bola. Que se cargue, que se cargue el mayor, que se cargue el mayor en cuestión, que salga con 11 golpes el domingo, eso es lo que queréis. Exactamente. No nos importaría que ocurriera algo como en el Memorial, ¿no? Con Jon Ram, pero que pueda salir a jugar el domingo, obviamente. Pero un poquito más acentuado. Más todavía, 10 golpes. Con 11, 11 golpes. 11 golpes te parece una distancia suficiente para no sufrir demasiado. A partir de 12 empiezo a estar tranquilo. Muy bien. Bueno, pues nada, que esto, esto es, estas son las cartas sobre la mesa que ha puesto la USGA esta semana para este US Open, lo cual significa, volviendo a las conclusiones, y ya para rematar esta bola provisional, que puede ser uno de los US Open más abiertos de los últimos años. Bueno, pues sí, a priori sí, evidentemente después ya veremos qué es lo que ocurre, pero que es, se adapta el campo a todos los perfiles prácticamente de jugador, siempre y cuando se vaya recto y obviamente se patee bien. Esas son, van a ser las claves. Y que el resultado ganador también puedan dar, si es menos 8, no, nadie se va a sorprender mucho. Por allí, por Torre y Paine. Incluso menos 10, si algún jugón tiene ya, se sale, se sale del pellejo, pues también, menos 10, menos 8, no va a sorprender tantísimo, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, este es el US Open que nos espera, y el que vamos a disfrutar esta semana. Mañana volvemos en esta bola provisional y le contaremos más detalles. Hoy habla John Ram, así que seguro que vamos a tener muchas cosas interesantes que contarles, porque, bueno, para empezar tiene que, tiene que explicar por primera vez ante los medios, ¿no? Lo único que había hecho es emitir un comunicado, pues cómo encajó, ¿no? Todo aquello que le ocurrió en el memorial, cómo ha pasado todo el aislamiento, cómo ha preparado este US Open, para qué le ha servido, ¿no? Todo ese tiempo, pues encerrado, pensando, seguro, ¿no? Y dándole vueltas a las cosas, y seguro que va a ser muy interesante lo que nos cuente John Ram en el día de hoy. Y todo eso, pues mañana lo valoraremos en este podcast. Así que nada, que muchas gracias a todos, sigan disfrutando de la semana, y mañana nos volvemos a escuchar. David Durán, muchísimas gracias. No, no, las gracias a usted, a usted, las gracias a usted. Que no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio, si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril, la culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es el indio. La culpa es el indio.